Música ¿Cómo? Tú sabes, amarga, que un teclador, que un teclador Tú sabes, que un teclador Quienes amigos, nuevamente me encuentro con ustedes ¿Saben dónde? Acá En el gimnasio Fernando González ¿Saben por qué? Porque hoy damos inicio A esta tremenda fiesta de los pajaritos Todo esto y mucho más No se lo pierdan este nuevo Vivo Caixo Samuel Rojas El Chicho, aquí comienza este nuevo Vivo Ok 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 Seguimos en este Vivo Caixo Samuel Rojas Me encuentro en el sector de la galería La gente está bailando al ritmo de la cumpia Está en este momento Alex y su clave Acá en el escenario La gente baila, la gente aplaude, la gente lo pase bien Su nombre por favor, ¿cuál es tu nombre? Silvia Oye Silvia, ¿viene a acompañar a alguien en especial? Sí, con mi sobrina Oye cuéntame, ¿van a apoyar ustedes algún barrio en especial? ¿Quién se va a presentar? No, nosotros venimos por la comunidad Ah, ok Por la comuna, sí Ah, vienen por la comuna Pero me imagino que viniste a ver algún artista en especial ¿Sabes que van a estar? Por ejemplo, en Ciancoo y hasta la zona de la malecón Sí O sea que usted se va a quedar bailando hoy día Obvio ¿Cómo está, amigo? Bien ¿Nombre? Arturo Gutiérrez Arturo, ¿usted está esperando a alguien en especial? ¿O viene a pasarlo bien? A carretear Pasarlo bien y a esperar a la malecón Ah, viene a esperar a la malecón Sí ¿Usted sabe que va a haber un desfile aquí o no? Sí, la Batucá es de nosotros Ah, la Batucá es la de nosotros Ah, y no va a haber la Batucá, va a haber la malecón No, va a haber la malecón Ah, viene a ver la malecón Bueno, la idea Las dos cosas La idea de apoyarlo a todos Sí ¿Sí o no, mi amor? Obvio Obvio, todo el rato, gallo Todo el rato Nosotros seguimos disfrutando Yo me voy a guiar en esta compañía de esta linda dama Seguimos disfrutando en este vivo Ok Bien, y seguimos en este vivo, ok Y me encuentro ni más ni menos con el señor Claudio Yañez ¿Cómo estás, Claudio? Bien, bien Bueno, acá estamos dándole un realce nuevamente a esta fiesta de los pajaritos Que ya es toda una tradición de nuestra comuna En esta oportunidad justamente instalando un patio de comida Oye, si cuentanos de eso, ¿qué pasa con esto? Hemos tenido una vinculación bastante buena con lo que son los restaurantes de Maipú Tenemos una planta gastronómica de más de 60 restaurantes De hecho sacamos una revista que se llama Espacio Gourmet, Cultura y Turismo Y es ahí donde le hicimos la invitación a los restaurantes a participar de esta gran fiesta ciudadana Y por supuesto accedieron, están muy contentos Y invitamos a toda la gente a ser parte de esta feria gastronómica Este patio de comida que hemos instalado acá Oye, ¿qué les parece participar en esto, en esta fiesta de los pajaritos Donde hay mucha gente que viene, me imagino que ya con el olor solamente se tientan al tiro, ¿no? Felices, felices porque estamos contentos, estamos súper entusiasmados Queremos que la gente se acerque para acá, que venga Que siempre ayuda a su comuna, es una comuna súper pujante Así que nosotros estamos contentísimos de que nos inviten siempre a este tipo de evento Oye, nos llamó mucho la atención, aparte Camilito, mira Tenemos esto espectacular No hay ninguno listo, si no ya me hubiese comido uno ya Porque el olor ya me está matando Pero tenemos un mote con huesillo por acá Oye, y algo que, hay una pequeñita que está aquí Y ella va a prepararnos una brocheta de chocolate, ¿cierto? ¿Puede ser así? Una brocheta de chocolate Eso es muy, muy bien Lo voy a mostrar ahora a la cámara, mira Esta comita con chocolate es realmente increíble ¿Y la va a probar o no la va a probar? ¿No la va a probar? Pero tiene que probarla, po Eso es, pruébala, pruébala, a ver, ¿cómo está? ¡Olé! ¡Olé! Bien, y nosotros continuamos con nuestro vivo OK Y me encuentro con un maestro de las comunicaciones Ya regalón de acá de la fiesta de los pajaritos ¿Cómo está, don Leo Capriles? Bien, peladito, muy bien Cuatro años ya Cuatro años, ¿eh? Parece que me quedé Ojalá que el nuevo alcalde tire para acá, ¿tú? Yo creo que sí, yo creo que sí Porque con Albertito ya somos amigos de la vida Pero lo que importa realmente es la relación que hay con la comunidad de Maipú Y con esta fiesta que es súper tradicional Así que estoy muy orgulloso de venir cada año Oye, ¿qué te parece la acogida del público? A ti tiene un cariño muy especial Ya eres parte de la comuna acá de Maipú Bueno, es que cuando uno trabaja en eventos tan importantes para una comunidad Como que se convierte en embajador de ellos Entonces, yo en mis programas de radio, de tele siempre cuento lo que hago Ahora a través del Twitter, la misma historia Entonces, como que se le relaciona Y la gente pregunta, bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué hay este año? ¿Qué traemos en el show? Y aquí, como los shows siempre son bien buenos La gente pregunta y ya hay una inquietud por saber qué va a pasar cada año Bien, muchachos, nosotros seguimos con este nuevo video game Y me encuentro con los artistas estelares de esta fiesta de los pajaritos acá en Maipú ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, muy bien Un poco con sueño, cansado, viajando, pero bien, bien Oye, sí, preparado, con alta energía, ¿se viene el show de hoy? Así es, muchísima energía Y esperando ya estar en el escenario para poder entregar toda esa energía a toda la gente linda que está hoy esperando también nuestro show Oye, la gente llegó muy, muy temprano esperándolo Había gente que ya estaba a la una tarde soportando el calor Sería muy bueno que ustedes aprovecharan de saludarlo porque lo van a ver en un ratito más ya Y con mucha ansia esperando el show Así es, bueno, a toda la gente que llegó desde temprano Que nos está esperando y que se me vio el calor un poco Nada, un saludo gigante Muchas gracias por venir Muchas gracias por asistir a estos eventos que son muy buenos para la comunidad Así que nada, arriba de la cultura A Easy & Cody, súper Bueno, claro que sí Enviar un saludo gigante, un abrazo apretado a toda la gente que estuvo ahí Esperando hace mucho rato Según nos cuentan también Queremos entregarles un show lindo, un show bonito Y que se vayan contentos para la casa Como nosotros también nos queremos ir Con todo el cariño que nos entregan siempre Así que un besito gigante De parte de Easy & Cody La evolución de la música urbana Fuera por vivir amarrado a tu cintura ¡Qué locura! Ramita, ven, ven, ven Que te amo con locura ¡Eres la única mujer en este mundo que me quita la cótura! ¡Qué locura! Ramita, ven, 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 ven ¡Qué locura! ¡Qué locura que me mate! Esa mujer me tiene derretido en tu coraje A mí me gustaría darle, ¡eh! ¡Vante, vante! Imagínate los dos juntitos en una habitación Mami, yo por eso estoy dispuesto a hacer un disparate Mira, 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 mira Me tiene el auto en la forma en que camina En la forma en que me ama En la forma en que me mira Cuando yo paso, todos los perros suspiran Oye, a mí me gustaría hacer con esa hembra Todo lo que mi mente imagina, tú sabes Yo quisiera amarte Bajo la estrella dibujarte un retrato tal vez Bien, y seguimos en este video game Me encuentro con mi jefe El señor Alberto Honduras ¿Cómo estás jefe? Bien, mira, sabes que ayer vi un video Y ando buscando quién hizo el video No, la verdad que nosotros estamos un poquito al paréntesis Creo que fue el comité creativo La verdad que nosotros solamente somos un elemento Que no utilizan la verdad las cosas O sea, tú no querías hacer eso No, la verdad que me obligaron De hecho me electrocutó el señor Hugo Trudeo Pero la verdad que tuve que acceder a... Si no, yo te veía sin ganas Sin ninguna gana Se veía forzado todo Salió bien, ¿le gustó? Sí, no, te quiero agradecer De verdad, no solo me gustó a mí Le gustó además a toda mi familia Porque además estos muchachos los subieron a YouTube Seban ustedes que los subieron a YouTube Así que toda mi familia Y la verdad fue la despedida ayer Además de emocionante Y además de toda la emoción Que estaba cuando estaba en toda la despedida Toda esta alegría del video Me reí mucho Así que le agradezco mucho el humor Le agradezco mucho la creatividad Que hay detrás de ese video Que no te quema duda Que ya está grabado en mi casa Alcalde, hoy es un día especial Hoy día estamos celebrando la fiesta de los pajaritos Hay mucha gente que llegó a disfrutar del desfile Llegaron muy tempranito Soportando el sol ¿Qué le parece? Hay tanta gente esperando ahí Mira, contento, he estado como tres horas en el público En las distintas galerías Conversando Y muy contento Llevamos ya varios años con la fiesta de los pajaritos Esta es la tercera vez que como tal Otra vez habíamos tenido fiesta en la primavera Y que los barrios se desarrollen Que los barrios se agrupen Y que después convoquen a toda la gente que llega hoy día Le hace muy bien a la identidad de la comuna Hemos instalado esta fiesta Siempre en noviembre Este año era año de elecciones Dijeron, ¿cómo? Este año no se hace No, la vamos a hacer después de las elecciones Antes de que yo tenga que entregar Comprometemos que hacemos la fiesta de los pajaritos La estamos cumpliendo aquí Y la verdad que la convocatoria ha sido grande Sigue llegando gente Viene a ver a los grupos finales El show Pero esto tiene sentido también por los barrios Y la verdad que agradecer a todos los barrios A todos los dirigentes A todos los barrios que han convocado No solo esta vez Sino que permanentemente Para darle identidad A cada barrio Y con eso darle identidad a la comuna Bien Nosotros nos queremos despedir Y agradecerle de manera especial A nuestro alcalde Creo que el video Que hicimos de regalo Ahora nos causa un poco de tranquilidad Y haber pasado un par de días y noches Y no sabíamos si íbamos a tener trabajo Pero gracias a Dios Gracias a Dios Perdón Ya estoy nervioso Nosotros seguimos disfrutando Este vivo Ok Con tu defensa mi negra Tú me negaste la dicha Y que tus labios firmaran La carta de la libertad La libertad Mi corazón no resiste más Mi corazón espera por ti Mi corazón quiere ser feliz Mi corazón no resiste más Mi, yo, mi, yo, quiero Mi, yo, mi, yo, quiero Mi, yo, mi, yo, quiero Por el precio me voy a matar Mi, yo, mi, yo, mi, yo Pricionará por todo el cielo Pricionario, prisionero, prisionero de la zona Pricionario, prisionero, de precio me van a matar Pricionario, prisionero, de precio me van a matar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.